Hoy vamos a hacer una calabaza muy fácil y original, ideal para decorar nuestra casa en Halloween Estos son los materiales que vais a necesitar Hilos de lana de color naranja, cola blanca escolar, un globo, un poco de aceite, un limpia pipas verde y plástico para proteger la mesa Inflamos el globo pero no del todo y lo untamos bien con aceite Cortamos los hilos bastante largos y los sumergimos en la mezcla, escurrimos un poco con los dedos Luego vamos enrollando la lana alrededor del globo, no tiene que quedar perfecto Cuando nos guste el resultado colgamos el globo para dejarlo secar Cuando esté completamente seco pinchamos el globo y lo despegamos de la calabaza Con el limpia pipas de color verde haremos el tallo de la calabaza ¿Te ha gustado? Suscríbete, danos un like y no te olvides de compartir Aquí